El programa de Cambiarnos de Isla nos vamos a la subida de Moya a Gran Canaria, última prueba del Campeonato Provincial de Las Palmas, imágenes que tenemos ya de los compañeros Miguel Aritarime y Erika, ahí nos vamos. Yo creo que Moya, ya lo hemos dicho Cristina, es como los reales, con el deporte, con el motor, todo, Moya, la subida, la clásica, el Comarca Norte, el Eco Rally, es tremendo lo de Moya, tantos pilotos, copilotos, es tremendo lo de Moya, felicidades. Eso es uno de los municipios que lleva por apellido el automovilismo, el mundo del motor o como lo quieran poner, la verdad que felicidades, como bien decía, me uno a esas felicitaciones, enhorabuena y ojalá que sigan así. Esta prueba, la 19ª subida Villa de Moya, también ocurrió al mismo fin de semana que tuvimos karting y tuvimos motocross, fue el 2 y 3 de diciembre, comenzamos fuerte el mes de diciembre, como digo, el sábado, fue sábado y domingo, el sábado 2 de diciembre tuvieron lugar las verificaciones administrativas y técnicas por la tarde, entre las 4 y media y las 5 daban comienzo, hasta las 8 y las 8 y media, respectivamente, terminaban esas verificaciones técnicas en el parque Picolomito de Moya, del bonito municipio de Moya. Y luego el domingo, el 3 de diciembre, a las 8 y media se cerraba la carretera porque una hora después, a las 9 y media, se ponía en marcha la manga de entrenamiento para continuar con las dos carreras oficiales y finalizar con la entrega de trofeos en el parking del Colegio de Fontanales en Moya. Estamos viendo ya los primeros participantes, pero quiero recordar que era puntuable, fue puntuable para el Campeonato Provincial de Montaña de las Palmas, para el Provincial de Regularidad Sport, también para el Trofeo Fall de Promoción y para la Copa BMW Power. Habían 71 participantes, muchísimos inscritos, tomaron la partida finalmente, 65, 24 en velocidad, 14 en Fórmula Rally, 27 en regularidad, que es lo que estamos viendo. Hubieron 7 abandonos, por lo que terminaron 58 participantes, clasificando, eso sí, 45, los 20 de la velocidad y los 25 de la regularidad. Y como ya hemos visto a los primeros protagonistas, comenzamos con la categoría de Regularidad Sport y nada más y nada menos que con el Trofeo 50. El 201 llevaba Miguel Ángel Baez y Daniel González con el Peugeot 205, que fueron los cuartos clasificados. El 202, Cristina Brito y Eduardo Jesús Melián con el Toyota Starlet, fueron los terceros clasificados. Pablo Díaz y María Celeste Díaz con ese precioso Gilman y MPP, fueron los vencedores de esta categoría Trofeo 50. Y el 204, Santiago Santana y Daniel Alexander Santana con el Volkswagen Golf, ocuparían la segunda posición en esta bonita categoría de Trofeo 50. Cambiamos a la regularidad, a la media baja, el 205 que llevaba en la puerta Martín González y Yuleici González en ese Seat 127. Muy bonito, coches son preciosos y fueron los segundos clasificados. Enhorabuena. Cada uno de los participantes, estamos en la isla de Gran Canaria, hoy tenemos un 124. El Seat 124 de Santiago Pereira y Darío Pereira que fueron los vencedores de esta categoría de regularidad. La media baja, con coches preciosos, impecables, auténticas joyas y mucho público que estaba dispuesto a disfrutar de estos vehículos. Cambiamos a la regularidad Sport, el Mini Morris de Alejandro Macías y Alejandro Vidal Castellano. 207 llevaba en la puerta, el número 3 para ellos en la clasificación final. Bonito, el Mini Morris era uno de los ingleses, verdadero. Y si antes nos mandaba un mensaje de Lidia, pues aquí están sus chicos, Jerónimo Martínez y María Jesús Arbelo, con el Toyota Starlet habitual, fueron décimos clasificados, también estuvieron por ahí en la isla de Gran Canaria. El número 209, Blas Rodríguez y Adai Luján, con el Seat 124, fueron sextos clasificados. Le dimos disculpas, pero hay semanas que se nos atrasan porque son cinco competiciones las que tenemos y es imposible, en las dos horas de programa no nos caben las competiciones. Pero las reubicamos y aquí les ofrecemos esas imágenes. El 210, Daniel Suárez y Ainara Torres con el Toyota Starlet. Fueron octavos clasificados. El 211 de Raico Montes de Oca y Ángela León. Un BMW 33 E30 no tendrían suerte y se retiraban en esta categoría. El bonito Seat 124, José Ayrán Quintero y Beatriz Adriana Luis, es lo que iban dentro. Tenían el 212 en la puerta y fueron décimo primeros clasificados. El 213, José Antonio Estevez y Óscar Eduardo Ramos con el Toyota Corolla Twin Cam fueron novenos. Bonito cada uno de los coches, lo que hemos recuperado con la regularidad, la regularidad Sport, coches que teníamos apalancados y que tenemos ahora la suerte de tenerlos en las competiciones. El 214 lo llevaban Adai Santiago e Ivone Soto González con el Honda Civic y ocuparon la séptima plaza en esta categoría de regularidad Sport, lo que era anteriormente la Super Sport o la media alta. El Sosimo que antes dice que la pata se la mandara para arriba, para los de uno. Vamos a ver cómo lo tratamos. El 215 llevaban la puerta Sosimo José Ramos junto a Adán Martínez Arbelo en el Seat 1430 y fueron décimo sextos clasificados. La alegría de ellos que participen pilotos de otras islas, que se vayan cambiando, correr en cada isla siempre eso es interesante. Y además esta bonita categoría de regularidad. El 216, Gregorio Fontanilla y José María Emperador, habituales también en la regularidad, con el Opel K del GCI, fueron décimo séptimos clasificados. El 217 en la puerta del Toyota Starlet lo llevaban Marcos Jiménez y Rocío Tacoronte y ellos fueron décimo quinto. Luego por aquí también continuamos con el 220, Adonis Quintana y José Antonio Quintana con un Fiat Panda 4x4 que finalmente se retiraban, no tendrían suerte. Así que un abrazo para ustedes. Estamos viendo ahora el BMW 320. El 221 de José Romén Díaz y Carlos García con el BMW 323 de 21. Ellos no aparecen en la clasificación, intuyo que fue por no entrar el coche al parque cerrado final porque ahí estaban participando. El 222, el BMW 325i E30 de David Bolaños y Juan Carlos Martín. Fueron décimo terceros clasificados, el 223, Adrián Esteves y Tania María Ramos con el Toyota Starlet ocuparon la posición número 12 en esta categoría de regularidad sport. Están cuidados esos Toyotas Starlet y el espectáculo que dan con tracción trasera. Otro de los 124. Y qué bonito está también este SEAT 124 de Ayose Castellano y Eduardo Martín Rivero. Ellos fueron cuartos clasificados en esta categoría. Felicidades equipo, muy buena carrera también. Cantidad de coches en esta regularidad, en la prueba de montaña, cerrando la temporada. Sí, participaron más en regularidad que en velocidad. Por tres participantes más lo superaban. El 225, José Manuel Hernández y Daniel Hernández con el Forescore MK1. Fueron décimo cuarto. El 226 en la puerta lo llevaron Pablo Falcón y Eduardo Godoy. En las puertas, como digo, del Toyota Starlet. Y fueron los quintos clasificados. Los vencedores en esta categoría de regularidad sport fueron ellos. El bonito Renault 5 GT Turbo de Roberto García y Tania García. Que también estuvieron ahí. Estuvieron en la decimonovena subida vía de Moya en Gran Canaria. Y fueron los vencedores. El 228, José Manuel Martín y Sonia Alonso con el BMW 635 CSI. Fueron los segundos clasificados. 6, 4, 7, 130, 110. El contacto con nosotros. Y tenemos dos patas de jamón para las navidades. Y el último clasificado, el último participante, mejor dicho, en la regularidad sport. Javier Marrero y María Isabel García Montes de Oca con el Volván Golf GTI. Tampoco aparecen en la clasificación final. Intuyo que fue por no entrar el coche al parque cerrado final. Porque no se retiraban ni nada. Así que imagino que habrá sido eso. Pues cerramos esa categoría, la categoría de regularidad, ¿no? Sí, la regularidad sport la cerramos así. Porque ahora viene otra categoría que aquí no participan. Mejor dicho, no clasifican. Son los participantes que hay en Fórmula Rally. Donde habían nada más y nada menos que 14 participantes. Y ahí estaban también haciendo lo propio en la decimonovena subida vía de Moya. Había Munciat Marbella de Cristo Alonso y a Yose Pérez el 101. El 102 Luzma Santana con Taidía Santana. Ese equipazo femenino en el Skoda Fabia N3. También el 103 lo llevaban Claudio Castellano y Juan Carlos Castellano con un Nissan Micra N3. Que como digo, ellos no clasifican. Están probando el vehículo o finalmente quieren participar en la última carrera. El 104 Víctor Manuel Quintino y Néstor Quintino Navarro con otro Nissan Micra N3. También estuvieron en Moya. El 105 Samuel Ismael Rodríguez y Cataisa Suárez con un Volkswagen Golf. También estuvieron por ahí. El BMW 325 E30 Francisco Javier Díaz y Alexis Jesús Santana. Ellos llevaban el 106 en la puerta de ese bonito BMW. Bonito el nombre del acopiloto que viene ahora. El 107 lo llevaban en la puerta Víctor Texener y Salgado y Tatiana Vega Betancor con un Citroën Saxo VTS. Pero se retiraban y no llegaron al final de todas estas mangas que tuvo, bueno, todas, las tres mangas que tuvo la subida a Villa de Moya. Tienen una pata de jamón en su casa, no la tiene. Aquí tenemos dos. O sea, las estamos regalando. Las sortearemos aquí para la Navidad. El 108 José Juan García y Hugo García. Ellos participaron en la subida a Villa de Moya con un Citroën Saxo VTS. El 109 David Tenorio y José Manuel Romero con un Opel Corsa GSI. También estuvieron por Gran Canaria. El BMW M330 de Raico de la Fe y Octavio de la Fe. Ellos también estuvieron con el 110 en la puerta. El 111 Alejandro Martín y Yudi Cabello con un Renault Crío Rally 5 estuvieron también. La isla de Gran Canaria cerrando así las competiciones, la velocidad, todo. Cerraba Moya, toda la competición en la provincia de Las Palmas. Vemos a Alejandro Martín y Yudi Cabello que como digo también estuvieron en esta 19ª subida a Villa de Moya con el Renault Crío Rally 5. Participando en Fórmula Rally que es la categoría que estamos viendo ahora mismo. El 112, Aridani Ojeda y Samira Quintana con un Citroën C2R2. También estuvieron como ven en la subida a Villa. Ahí la vemos y disfrutamos. Fue un día bonito de calor, se ve un día calorcito. Y cuando llueve también en esa zona, en el Agüita. Con el 113 en las puertas tomaron la partida Nelson Climén y Omar Fleitas Castellano con el segundo Peugeot 208. Poniéndolo a punto ya de copa en la próxima temporada, seguramente. Y el último participante en esta categoría de Fórmula Rally, Armide Martín y Javier Martín con el Skoda Faria. Si pones el tiempo en lo Barça estaría peleando con Iván, claro que sí. Armide, que ojalá consiga los presupuestos para el próximo año que se comenta, se dice que podamos tener más coches, más competiciones. Dicen que el coche de Copi de Villa ya está vendido, es decir, el de Enrique Cruz. Qué bueno. 215.000 euros, viene ya otro coche en camino para el Copi Sport. Expectantes, a ver cuál es la máquina que nos traen, ojalá nos dé buena competición en la próxima temporada. Cambiamos de modalidad, en este caso categoría, modalidad mejor dicho, al apartado de velocidad, donde habían 24 participantes y con el número uno tomó la partida Adrián Medina con el Honda Civic y él fue el décimo octavo clasificado. El número dos, William Rodríguez con el Kia Picanto, ocupó la posición número 16. El tres que fue Manuel Canino con el Wolverine Golf MK2, no tendría suerte, fue una de las cuatro bobajas que tuvo este apartado de velocidad. El número cuatro, Juan José García con el Peugeot 206, fue el décimo clasificado. El número cinco, Ismael Moreno con un Toyota Corolla, tampoco tendría suerte y se retiraría. El número seis, José Antolin Bolaños con el Toyota Starlet, fue el tercero del grupo H90 y décimo noveno en la clasificación final. El número ocho, Nissan Micra 160 de Diego Guedé, fue el décimo cuarto clasificado. El número nueve, Nissan Micra también de Cristian Adai Pérez, fue el décimo quinto clasificado y segundo en el apartado de promoción. Continuamos con el número diez, el BMW 325i E36 de Imar Marrero, que fue el vigésimo clasificado, cuarto en la copa BMW Power. El número doce, Antonio Medina con el BMW M3 E46, fue tercero en la copa BMW Power y décimo séptimo en la general. El puesto número doce de la general sería para Caimo Martín, con otro BMW 325 E36 que ocupó la primera plaza. Fue el vencedor de la copa BMW Power en esta subida a Villa Demo. Y al quince, Nicolás Manuel Castellano con el reloj Clio Rally 5 se retiraría finalmente. Otro BMW 325 E36 de Javier Castro fue décimo tercero en la general y segundo dentro de la copa BMW Power. Y el décimo séptimo, el Toyota Starlet de Sergio Suárez ocupó la octava posición. Muy buena carrera. Pues sí, muy buena carrera para ellos. Estamos llegando a la recta final de la subida a Moya, que le estamos ofreciendo la última competición. Y luego nos queda la clásica de Santiago del Teide. Otro Toyota Starlet llevaba el número dieciocho en la puerta a Orlando Nuez Castellano y fue décimo primer clasificado. El número diecinueve, Víctor Ramírez con un Renault 5 GT Turbo, se fue hasta la quinta posición. Muy buena carrera para ellos. Pues sí, competencia de ahí para adelante, los cinco primeros puestos, carísimo. El número veinte lo llevaba en la puerta a Day Pérez Montes de Oca con ese Citroën AX y fue el noveno clasificado. El que vemos. No sé si ese es como el de La Palma 4x4. En principio, pero no. Un BMW, BMW, casi no lo digo, M3, que casi me liaba con la letra, de Iván Armas González. Fue séptimo clasificado en la General, segundo en H90 y primero en promoción. El número veintitrés, Juanillo Betancourt con el Toyota Corolla Twin Camp. Fue el vencedor del grupo H90 y en la clasificación final de esta subida en el apartado de velocidad ocupó la sexta plaza. Haynes Wolterschiff con el Porsche 991 GT3 se retiraba. El número veinticinco, Juan Manuel Jorge con el Seat León Supercopa MK2. Fue el cuarto clasificado. Está guapísimo. Y a partir de ahora, caro el pollo. Carito, carito, pero bueno, eso es lo bueno, que haya competencia, que haya esa deportitividad bonita. José Calderín con el Renault 5 GT Turbo finalmente fue el segundo clasificado. Gustavo Bolaños con el Mitsubishi Lancer Evo 7, llevaba el número veintisiete en la puerta, fue el tercero clasificado. Y el vencedor de esta decimonovena subida Villa de Moya en el apartado de velocidad, Miguel Iván Armas con el Porsche 911 GT3. Felicidades para Iván, que ya había ganado el campeonato, pero quiso estar en la rampa de Moya con ese precioso Porsche. Esa decoración guapísima, ahí le vemos. Felicidades a Iván y nada más que su hijo también participando con BMW, o sea que le regala mucho al automovilismo. Felicidades a cada uno de los participantes, la escudería y a la organización de la subida de Moya. Repasamos, clasificaciones. Clasificaciones y se nos da tiempo también, cómo han quedado ya los campeonatos. En cuanto al grupo H90, vamos a repetir cómo ha quedado esta clasificación. El tercer puesto en esta subida Villa de Moya fue para José Bolaños, el segundo clasificado fue Iván Armas González y el vencedor del grupo H90, Juanillo Betancorco, su habitual Toyota Corla Twin Can. En cuanto al trofeo de promoción de montaña, pues en este caso en la subida Villa de Moya, el segundo clasificado fue Cristian Adai Pérez y el vencedor Iván Armas González con el BMW. En cuanto a la Copa BMW Power, el tercer puesto lo ocupó Antonio Medina, el segundo Javi Castro y el vencedor Acaimo Martín Valle. Luego veremos cómo están los campeonatos, pero vamos a repasar cómo ha quedado el apartado de regularidad en esta subida Villa de Moya. En cuanto al trofeo 50, el tercer clasificado o los terceros clasificados, Cristina Estefanía Abrito y Eduardo Jesús Melián con el Toyota Starlet. Los segundos Santiago Santana y Daniel Alexander Santana con el Wolverine Golf. Y los vencedores en trofeo 50, Pablo Díaz y María Celeste Díaz con el Gilman IMP. En cuanto a la media baja, la regularidad, el segundo puesto lo ocuparon Martín González y Yuleici González con el CA127. Y los vencedores fueron Santiago Pereira y Darío Pereira con el CA124. En cuanto a la regularidad de Sport, el tercer puesto fue para Alejandro Macías y Alejandro Vidal Castellano con el Mini Morris. El segundo, José Manuel Martín Castellano y Sonia Alonso con el BMW 635. Y el vencedor en la regularidad de Sport, los vencedores mejor dicho, Roberto García y Tania García con el Renault 5 GT Turbo. Repasamos la clasificación final en el apartado de velocidad de esta décimo novena subida Villa de Moya. Se celebró en Gran Canaria a principios de diciembre, primer fin de semana. Pues el Mitsubishi Lancer Evo 7 de Gustavo Bolaños ocupó la tercera posición. José Calderín con el Renault 5 GT Turbo fue el segundo clasificado. Y el vencedor, Iván Armas Hernández con el Porsche 911 GT3. Aprovechamos y decimos cómo van los campeonatos que ya los tenemos cerrados por aquí. En cuanto al campeonato provincial de montaña de Las Palmas, pues el vencedor. En cuanto al apartado de Barquetas en la categoría 3, pues fue José Luis Rodríguez con 105 puntos. Y en cuanto a la categoría 2, Francisco Iván Galindo con su habitual BRC con 40 puntos fue el vencedor de esta categoría. Pero es que en la categoría 1, en velocidad, el tercer puesto para José Calderín con 170 puntos. El segundo para Miguel Cabral con 185 y el vencedor, Iván Armas con 222 con 5 puntos. En cuanto a la regularidad, podemos decir también, si quieres, cómo quedaron los primeros. Por lo menos el primero. En cuanto a la regularidad de Sport en los pilotos, Roberto García es el primer clasificado, es el campeón ya de esa categoría. En cuanto a los navegantes, Tania García con 171 puntos. Eso en regularidad de Sport en la media baja. En cuanto a los pilotos, Gregorio Fontanilla es el primer clasificado, el campeón ya. Y en su navegante, José María Emperador. En trofeo 50, Pablo Díaz y María Celeste Díaz, tanto piloto como navegante, son los campeones ya del trofeo 50. Y me queda el trofeo de promoción, que también lo diré rápidamente. El tercer puesto queda ahí, Fidel Martel con 70 puntos. Cristian Adai Pérez con 180 e Iván Armas González, el campeón de promoción, con 222 puntos. Ganó el padre y ganó el hijo. Felicidades, la provincia de Las Palmas. Cerramos las competiciones en la isla de Gran Canaria.